Entre la vida y la muerte se debate un elemento de la Policía Ministerial que fue baleado la madrugada de este domingo en Morelia. El elemento de nombre Bertín López Cruz, asignado al Centro de Operaciones Estratégicas, GOE, viajaba a bordo de una camioneta blanca Dodge tipo RAM con placas 02-481, propiedad de la Procuraduría de Justicia, cuando varios sujetos que tripulaban una camioneta caravan color guinda abrieron fuego en su contra. En estos hechos que se registraron a las 0.20 horas en la avenida Michoacán a la altura de la vía del tren, el elemento ministerial resultó gravemente herido al recibir por lo menos tres impactos de bala, por lo que fue trasladado al Hospital del IMSS de Charo, donde ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. La camioneta del oficial recibió más de una veintena de impactos, por lo que de inmediato se montó un fuerte operativo para dar con los agresores sin que se hayan obtenido resultados positivos.